Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar este espacio. En esta oportunidad estaremos aprendiendo los pasos para descargar e instalar una VPN en el celular. También estaremos aprendiendo una opción para instalar una VPN en el computador. Ambas opciones totalmente gratis. Recordándote que si te gusta este tipo de contenidos, no olvides dejarnos tu like, escribirnos algún comentario y suscribirte al canal. Sin más que decir, ¡comencemos! El primer paso es dirigirnos a nuestro equipo celular y marcar la opción Play Store. En la opción de búsqueda vamos a estar escribiendo la palabra VPN gratis. Marcamos buscar. Nos aparecen las siguientes opciones y vamos a estar seleccionando Tunnel Build, que es la opción que tiene el icono del oso. Hacemos un clic y vamos a proceder a instalar esta aplicación. Marcamos Instalar. La instalación va a depender de la velocidad de tu internet. Una vez que se efectúe la instalación, vamos a proceder a marcar el botón Abrir. Se abre la aplicación y aquí vamos a tener que crear una cuenta. Hacemos clic en crear una cuenta. Y en esta ventana vamos a escribir un correo electrónico y una contraseña. Una vez que ingresemos esta información, vamos a marcar crear una cuenta gratis. Aquí nos informan que nos han enviado un correo electrónico al correo electrónico que acabas de registrar para verificar la cuenta. Vamos a ingresar al correo electrónico y marcar la opción Verificar la cuenta. Aquí ya podemos ver que el email ha sido verificado y podemos nuevamente regresar a la aplicación. Una vez que ya hemos verificado el email, vamos a hacer clic en este botón Verificado. Aquí ya se nos abre completamente la aplicación. Tenemos que activar la conexión haciendo clic en este botón. Luego marcamos Continuar para poder dar los permisos necesarios para el funcionamiento de la VPN. Aquí vamos a marcar Aceptar para realizar la configuración. Nos regresa a esta ventana y aquí nuevamente vamos a activar la conexión. Ya podemos observar que estamos conectados. Y en este mapa podemos seleccionar el país al que queremos conectarnos. En este caso estoy seleccionando Estados Unidos. Allí ya vamos a observar que se encuentra conectado a Estados Unidos. Y si queremos realizar el cambio o verificar los otros países a los cuales tenemos acceso, simplemente tenemos que hacer clic en la siguiente pestaña. Y vamos a observar los diferentes países a los cuales podemos conectarnos. En este momento voy a cambiar de país. Voy a seleccionar Argentina. Y ya podemos observar que se encuentra conectado al país de Argentina. Ahora voy a hacer clic en la opción de configuración. Para realizar la activación de la siguiente opción. Vamos a activar esta opción porque esta opción nos permite hacer que si la conexión se interrumpe, se bloquee todo el tráfico hasta que nuevamente se active la VPN. Así que vamos a activar esta opción para mayor seguridad. Activo esta opción. Y ahora sí ya puedo ingresar a los sitios en los cuales yo desee navegar. Y si ya no necesito utilizar la VPN, simplemente vamos a realizar la desactivación del siguiente icono. Y la segunda opción de VPN gratuita que puedes descargar es ProtonVPN. Para buscarla nuevamente ingresa a Play Store. Una vez que selecciones ProtonVPN, vamos a marcar instalar. Y una vez que se encuentre instalada, abrimos la aplicación. Aquí nos dice que podemos continuar como invitado o iniciar sesión. Vamos a continuar como invitado. En esta nueva ventana nos menciona que podemos elegir un plan si queremos obtener funciones de mayor privacidad y altas velocidades para nuestra VPN. Pero nosotros nos vamos a ir con la opción gratuita. Por eso vamos a marcar ahora no. Aquí podemos observar las conexiones gratuitas. Proton Free. Y va a conectarte automáticamente al servidor más rápido que se encuentre disponible cercano a tu ubicación. Hasta tú no lo vas a poder seleccionar. Los servidores que se encuentran gratuitos, cercanos a mi localidad. Y en este momento son los que podemos observar. Estados Unidos, Países Bajos, Rumania, Japón, Polonia. Yo me encuentro en Venezuela. Y en el momento que realices la conexión simplemente te va a conectar al servidor gratuito más cercano a tu ubicación. Así que me regreso. Y para conectarme simplemente marco Conectar. Me va a solicitar los permisos para configurar la VPN en mi equipo celular. Marcamos Aceptar. Listo. Aquí ya se ha conectado al servidor gratuito más cercano y rápido que en este momento es Estados Unidos. Y en el momento que ya no necesites la VPN simplemente marcamos Desconectar. Si necesitamos cambiar el servidor, marcamos la opción Cambiar Servidor. En el caso de que quieras mayor amplitud de países y mayor velocidad, pues tendrías que activar una VPN Plus. Que para esos casos sí tendrías que pagar. Y la tercera opción que te ofrezco de descarga de VPN es una descarga para tu computador. Esto lo vamos a estar haciendo a través de una extensión de VPN gratuita de Google y Chrome. Simplemente vamos a ir a nuestro navegador de Chrome y vamos a escribir la siguiente palabra. VPN. Descargar extensión de Chrome gratis. Vamos a seleccionar esta primera opción. Y ahora hacemos clic en el botón Añadir a Chrome. Se nos abre esta ventana preguntando si deseamos instalar esta VPN. Vamos a marcar Añadir extensión. Inicia la descarga de la VPN. Una vez que se realice la descarga nos va a aparecer esta ventana. Y que yo cierro la ventana. Y en este icono que podemos observar acá. Es donde se encuentran todas las extensiones que le hayamos añadido a Chrome. Vamos a hacer un clic allí. Y aquí ya podemos observar las extensiones que tengo instaladas. En este caso la segunda VPN gratis en MATE es la que voy a fijar. Voy a hacer clic en este icono de fijar. Para que luego la tengamos disponible en nuestra barra de navegación. Aquí la podemos ya observar. Hacemos clic y aquí ya podemos ver una guía rápida del funcionamiento de esta VPN. Vamos a cerrar esta información y vamos a proceder a utilizarla. Hago clic en la VPN. Voy a hacer clic en el botón. Aquí ya automáticamente se ha conectado en Alemania. Si hago clic sobre ese país voy a poder visualizar que otros países tengo disponible. En este caso esta extensión tiene disponible Alemania, Estados Unidos, Rumanía y Singapur. Son los países a los que tengo acceso con esta VPN. Recuerda que siempre estos servicios que son gratuitos son útiles. Pero sin embargo son algo limitados. Espero que esta información te pueda ser de mucha ayuda y mucha utilidad. Si te ha gustado este video no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal en la opción de todas y compartir este video para que podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!